¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Fire Emblem Path of Radiance junto a Mr. Onion. ¡Muy buenas! Bueno, en la parte anterior, otro compañero, nuestro mercenario, Soren, había vuelto después de estar... traicionándonos con otros mercenarios, para darnos la noticia de que parece que Crimea, que es el reino donde nosotros vivimos y Dain, han entrado en guerra. Así que lo que habíamos hecho de momento para analizar un poco la situación fue enviar a un pequeño grupo que, desgraciadamente, se ha metido en problemas con unos de Dain, porque ellos los estaban buscando, básicamente. Y estábamos en medio de la pelea ahora mismo, ya nos quedaba poquito para terminar la pantalla. Así que venga, vamos a continuar. Sí, Soren decía de olvidarnos de todo. Sí, Soren él quería irse por su lado y que les jodieran a todos. Vale, sí, tenemos aquí dos tipos aún vivos y quedaban los de la zona del final. Pensaba que con Titán iba a conseguir traer a este, pero parece que me quede un cuadro corto. Vale, uno de estos estaría bien que lo matara Soren, que necesita mucha experiencia. Vale, Soren necesita un empujoncito. Eh... Shinon va a matar seguro. Si no va a matar tío de atrás, Shinon y ya está. Ah, bueno, no. Joder. Uno de 17, a lo mejor este sí que es capaz Soren de matarlo, dependiendo de lo que... No, alguno. No, un punto. No, un punto. Lo típico. Un toquecito. Pues, Gatria, a lo mejor tú puedes debilitar a este y atraes al otro. ¿Por qué todos matáis? No matéis, por favor. Muerte, como te dice. Bueno, pues si Aeg no lo mata, que lo mates Soren. Y ya está. El de atrás que vaya Gatria y le meta un lanzazo. Y estaba esperando el crítico. Siempre llegaba en el momento de robar la experiencia. Oiga, a Titania lo puedes dejar fondo sin arma y sobrevivirme perfectamente. No, no, ya lo sé. Vale, Soren había subido algún nivel ya o aún no. Sí, parece que había subido uno. Creo que subió magia, si no recuerdo mal, pero no velocidad. Vale, el tipo de atrás que lo reviente Gatria y ya está. Vale, Rish podría curar a Gatria o si Aeg aún está un poco debilitado que vaya a él. Es verdad, el pobre Rish recibió un flechazo y se quedó medio moribundo el pobre. Con sus cero de defensa. Lo que Rish puede es curar a alguien. Vamos a curar a Aik. Y Titania creo que se va a meter en medio del jaleo. A atraer a la gente. Y ya queda poquito para que suba. Esto es que me cura. Ah, vale, vale. Parece como si hubiera algo. Vale, que quiero que Titania traiga varios. Si no traigan los dos arqueros. ¿Los arqueros? Ah, vale, que aquí hay otro. A ver, que tampoco quiero que vengan cinco tíos a la vez. Vale, no tienes nada de equipado, que no quiero que haga una carnicería ahí. No, mira, lo que va a hacer mi amigo Sinon es empujar a Gatry. Ah, es verdad, a Gatry no puedo, pues empuja sobre él. Ala. Empuja a Gatry es complicado. Supongo que un caballo sí puede. Bueno, no, un caballo rescata, no empuja, es verdad. Entiendo. Bueno, le pego una cost, ¿no? De una cost yo creo que le reviento a la cabeza. Guau, me ha hecho un poco de daño, no me lo creo. Como hubiera tenido arma, lo hubiera reventado. Vale. Uy, hostia, el anticaballo. Es verdad que ese es el antijinete. A ver, no creo que hubiera matado a Titania, pero eso podría haber dolido. Sí. Esto no creo que me haga nada. Quiero mirar por curiosidad cuánto me quitaría, cuánto me hubiera quitado el tipo este a Titania. Hostia, no fue buena idea traer a todo el mundo. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. No, creo que habría venido todos. Tiene pinta. Supongo que la misión sí es derrotar al jefe, o sea que hay que intentar dejarlo para el último. Creo que Rhys va a tener que alejarse un poco. Yo creo que hasta si no tiene que matar aquí. Muy seguramente. A ver, quiero ver... ¿Este cuánto le hubiera quitado a Titania? ¡Buah, siete! Y me hace eficaz. Qué triste. ¿El de la espada sé que también me quitó algo? Cuatro. Yo creo que sí. Entonces tenéis que matar uno. Sí. ¿Soren podría con el jefe él solo? Pues sí. No. Vale, no. No te mata. Te quita catorce. Sí, pero aún así mejor que no hagan mucha pupa. Mierda, el Gatry no llega. ¡Oh, bueno! Eh... Quizás sea turno de echarnos para atrás un poco todos. Sí, eso sería que lo conozco. Y ponerte alguien en el rango. Sí, yo creo que le voy a poner como Gatry. Gatry yo creo que se lo va a pasar bien por aquí. Esa que Hina ni se acerque que lo que provoca funciona. Rhys, tú cura de lejos aquí a Titania. Un poquito. Y yo creo que voy a poner a mi amigo Gatry en el arbusto. Jajaja. Jajaja. Aunque bueno, al arbusto no sé si llegarán todos. Oh, mira. ¡Bien! No ha estado mal. Esa defensa cero me gustaría aumentarla, pero... No, yo creo que Gatry lo pone donde está Soren y ya está. Si quieres, si está todo el golpe. Si no quieres que haga ataque doble, pon la lanza de acero. Uff, el jefe llega hasta a mí, eh. Bueno, vamos a ver. Venga, sí. Vamos a dejar el a cero. Y todos para atrás. A ver cuál es vuestro rango. Pobre, ahí dices, yo no. No, tan atrás no. No. Si no, tú quédate por aquí mirando. Y Soren, supongo que aquí estarás algo, ¿no? Sí. Bueno. Nada, los arqueros me van a hacer cero. Nada, a ver, yo no va a decir apenas daño. Tú ves ahí, Gatry con 32, con 33 vidas. Que no muere. No, y que tiene también una defensa el tipo. Y Gatry seguro que es capaz de matarlo todo solo. Claro. ¡Pom! ¡Guau! Este aún así no sé si lo hubiera doblado con la de hierro porque los espadachines son más veloces. Este yo creo que sí lo hubiera reventado. ¡Qué grande es el arma ese! Este incluso puede que lo... Es que creo que pesa mucho ese arma. Rip. Pensaba que no lo doblaría. ¡Ay, Gatry! Te has quedado al puntito. Vale, de atrás va a venir el jefe. El problema del jefe es que eso es preocupante que tenga una jabalina. Entonces, cuidado con Rish y Soren. Aunque los ponga alguien de lado. Sí, Soren no pasa nada porque he visto que resiste un golpe. Sí, pero habría que matar a los otros para asegurar que Soren no muere. Hay que matar a todos los demás. Vale, Ike. ¿Tú, por ejemplo, podrías matar a un arquero tú solo? No. ¿Con la espada de acero? ¿Con la espada real? ¿Con la espada real? ¿Con la espada real? Vale, pues ya está. Mátalo. Sí, la espada real es recomendarlo usarla si no acaba con peor uso. Que yo muchas veces también era de los que lo guardaba. Hombre, a nivel de Ike. A ver, Ike. Que vas un poco nivel bueno a nivel malo. Velocidad, porfa. Bien, 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 bien. Ha estado bastante bien este nivel, la verdad. Vale, genial. El espadachín tiene que morir. Bueno, está muy debilitado. Este Soren lo puede matar. Y yo creo que el arquero Gatry solo lo mata. Una pena no tener que ir a atacar en tres casillas o cosas así. Eso está rotísimo. Ah, Dios. Eso ya es cosa de Freehouse. Vale, Soren probablemente va a subir otro nivel más. Bueno, sí, también existe aquí lo de las magias gallos. Y eso, cuando vuelva. Yo creo que lo mejor es que lo mate a Gatry. Que no quiero arriesgarme a que este y el jefe ataquen a Soren y lo maten. Es que te lo matan seguro. Además, Gatry creo que iba a subir ya de nivel. De todas formas, creo que sigue el caso de que si muere alguien queda vivo. O sea, esto aún cuenta como un tutorial. Sí, bueno, Soren no. Soren, claro. Son como más importante la historia y eso. Gatry creo que aún no ha subido fuerza ninguna vez. Claro, ocurre lo que se le llama lo de Fireman Fate. Que cuando muere alguien se pone herido. Pero no puede volver a controlar en la vida. Eh, bueno, va a ir seguro a por Soren. Yo creo que lo mejor dejarlo ya así. Mientras no me haga un crítico o algo. Así que un mago, eh. Contigo habrá que ir con cuidado, por muy niño que seas. O no esperaba que tuviera conversación única con Soren. Tú eres quien ha forzado la situación. Ahora deberás pagar las consecuencias de tu atrevimiento. Oh, mira, esquivado. Venga, Soren. Oh, crítico. Oh, Dios mío. Soren ha venido con todo. Bueno, quería que lo matara él de todas formas, así que... Ah, pero no le dobla. Joder, pero ha quedado muy pro ahí Soren, la verdad. No, Soren hace crítico. Bueno, yo quería... Bueno, quería ver la conversación con Aik, pero... Es que quiero que lo mates Soren. Necesita mucho más. ¿Tiene una arma débil? ¿Tiene una arma débil? ¿Con una arma débil así y una espada de hierro? Eh... Ay, pero no es crítico, claro. Me... Es bajo, pero me da miedo que lo haga. Que Soren necesita... Espera, antes Riz, ¿puedes curar a alguien? Eh... Cura Aik. Que Riz necesita mucha experiencia. Ahí estamos. Que estás a nivel 5, ¿no? Pobrecito. Además, justo la vida que le queda. Hala. La verdad es que Soren ha quedado muy pro contra el jefe. Ah... Perros... Os arrepentiréis de... Entrometeros... En los asuntos de Daain. ¡Pero si te empezaste! ¿Qué querías? ¿Que nos dejáramos matar? Vale, nivel de Soren. Así tenemos suerte. ¡Vamos, mira! ¡Bueno, bueno! ¡Bastante bien! ¡No me quejo nada! Sí, ese es bastante bueno. ¡Mira! Palina para Soren. Para Soren, sí. Sobre todo. Él va a ir lanzándola. Eh... Supongo que mi amigo Gatry o... Oscar quizás más. Mejor lo... Lo tenga él. ¿Hemos sufrido alguna baja? ¿Quieres saber si alguno de nosotros ha resultado muerto o herido? Pues tengo que decirte que... Por fortuna, hemos salido todos ilesos de esta batalla inesperada. Aunque Risa estaba agonizando un poco ahí con sus 13 de vida. Bien hecho, Ike. Te felicito. Aquí supongo que si alguno murió me echa la bronca. Claro, sí. Te estoy diciendo que tienes que aprender. No sé si cargarnos a esos soldados de Daein habrá sido lo más acertado. Oye, Shinon. ¿Qué estás haciendo? Estos canallas tenían muy buenas armas. Para lo que las necesitan ahora que están muertos, no creo que se quejen si se las... Hostia, qué mal rollo. Ahí rebuscando en el cadáver. Que realmente es lo que hacemos cuando nos dan un objeto al matar. No es eso. Pero bueno... De ninguna manera, Shinon. Hace el favor de comportarte. Roba a los muertos si quieres cuando estés solo, pero no en nuestra presencia. Vaya, vaya. O sea que estos tipos querían matarnos y ahora me vas a alargar un sermón sobre el respeto a los muertos. Soren, Shinon, se acabó la discusión. Como si lo que nos ha ocurrido hoy no fuera suficiente disgusto. Marchémonos de aquí. Tenemos que comunicarle al comandante lo que ha sucedido. Vayamos por este camino. Es un atajo que nos permitirá atravesar el bosque sin que... ¿Eh? ¿Ocurre algo? No, no. Como decía, este camino... Espera, Ike. Acabo de ver cómo se movía algo tras esos arbustos. ¿Un soldado herido, quizás? Vayamos a echar un vistazo, pero con cuidado. Mátalo. Sí, que si no dispare. Seguro que lo hace un crítico. Por el amor de... ¿Has encontrado algo, Rish? Es una chica. Pues que se quede donde está. No deberíamos involucrarnos en asuntos que no son de nuestra incumbencia. Gracias, Soren. Oh, qué mareo. Qué bien, parece que sólo estaba desmayada. Mejor que mejor. Nos la llevaremos al fortín para que pueda recuperarse. ¿Me ayudas a levantarla, Rish? Por supuesto. Haced lo que queráis, pero a mí esto no me gusta nada. Soren que le dean a todo el mundo, básicamente. Es como, a mí dejadme. Yo sólo quiero vivir mi vida y que los demás le estén. Un pasota. Esto sí, la frase de los cadáveres, de no cogerle los cuerpos, es lo del tema de por qué no lo cogemos de los soldados blandos. Sus lanzas y todo. Pero al fin y al cabo sí hay objetos que nos llevamos, porque unos sí y otros no. Huida del fortín. Claro, si tú tuvieras un ladrón sí se lo podrías robar, en vida. Eso sí. Papá, hermanito, la chica ha despertado. ¿Lo dices de veras? Muy bien, vayamos a saludar a nuestra invitada. ¿Cómo te encuentras? Eh... Estoy bien, gracias. ¿Quién sois vos? Me llamo Grey, y soy el jefe de esta banda de mercenarios que te acoge. Señor Grey, ¿sois vos quien acudió a socorrerme? ¿Cómo podría expresaros mi profundo agradecimiento? No tan deprisa. Quien te encontró no fui yo, sino mi hijo Ike. Si quieres darle las gracias a alguien, dáselas a él. No, si tampoco es que yo... Señor, ¿Ike habéis dicho? Muchísimas gracias por todo. No, no hay de qué. Perdona mi brusquedad, pero como comprenderás, tenemos algunas preguntas que formularte. Para empezar, ¿podrías decirnos quién eres? ¿Se puede saber qué estabas haciendo en ese lugar? Ah... Porque allí donde te encontramos acababa de producirse una cruenta batalla entre los ejércitos de Crimea y de Daim. ¿Acaso posees alguna relación con la familia real de Crimea? Ah... No quiero prometerte nada antes de tiempo, pero tal vez pudiéramos ayudarte si hablas y nos cuentas tu historia. Me habéis rescatado y habéis cuidado de mí. Por eso supongo que... no debería desconfiar. Me llamo Elincia Riddle Crimea. Soy la hija del rey Ramón... bueno, Ramón, Raymon. Sí, Ramón, para mí Ramón. Soy la hija del rey Ramón de Crimea. Es que suena más gracioso. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que eres... la princesa de Crimea? Así es. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Que yo sepa, el rey de Crimea nunca ha sido padre. Imaginaba que... reaccionaríais así. Mi propia existencia ha permanecido oculta hasta ahora. ¿Y eso por qué? Para garantizar la estabilidad del reino. Se da el caso de que nací después de que mi tío, Lord Reming, fuera nombrado sucesor al trono. Por eso... Mantuvieron tu existencia en secreto, para evitar una previsible disputa entre facciones por la sucesión. Entiendo. Si esa es tu explicación, estoy dispuesto a aceptarla por el momento. Supongamos que en realidad eres quien dices ser. Entonces deberías saber qué se ha hecho del rey de tu tío. ¿Podrías juntárnoslo? Mis padres... están muertos. Cayeron bajo las garras de Ashnorth, el rey de Daen. Mi tío continúa liderando la caballería real en su lucha contra las tropas invasoras. O por lo menos eso creo. Voy. Yo huí del castillo siguiendo las instrucciones de mi tío, que me pidió que fuera a buscar asilo en el reino de Galio. ¿En Galio? Sí, pensamos que el rey Kainegis nos ofrecería su protección. Por eso nos dirigíamos hacia allí. Cuando fuimos descubiertos por las tropas de Daen y perdí mi escolta de caballeros... Esos caballeros valerosos... Han dado su vida para que yo pueda seguir gozando de la mía. ¿Sabe el rey Daen de tu existencia? Sí. Me consta que las autoridades de cada reino fueron informadas, en previsión de cualquier contingencia. En tal caso, supongo que te estarán buscando por todas partes, sin reparar en esfuerzos. Eso hay que darlo por seguro. Pero, señor Grail, señor Ike... Dijisteis que sois mercenarios, ¿verdad? ¿No podríais ayudarme? ¿No podríais ayudarme a sortear la vigilancia de Daen para poder llegar así hasta Galio? Os lo pido. Os lo pido, por favor. Ahora no tengo... No tengo... nadie más en quien poder confiar. Soren dice, ¡No! Y se acabó el juego. ¿Así que tenemos con nosotros a la princesa de Crimea? Por cómo hablaba mi padre con ella, creo que estaba convencido de que esa chica decía la verdad. Vaya... ¿Te ocurre algo, Titania? No, no es nada. Solo me han venido a la cabeza recuerdos del pasado. ¿Del pasado? ¿De cuando aún pertenecías a la caballería real de Crimea? ¡Pero oye! ¿Tú cómo sabes eso? Ya hace tiempo escuché a Hurtadillas como Shinnon y los demás hablaban de eso. Hay que ver... Es que no saben mantener la boca cerrada. ¿Se trataba de un secreto? No es eso. Lo que pasa es que del mismo modo que tengo más experiencia que tú, también aumentan mis preocupaciones. ¿Y es la princesa una de esas preocupaciones? Bueno, puede decirse que sí. Yo misma ignoraba la existencia de la princesa hasta ahora. Pero lo cierto es que esa chica guarda un parecido asombroso con sus supuestos padres. Entonces, si esa chica es la verdadera princesa de Crimea, ¿significa eso que atenderemos su petición? ¡T-tenemos problemas! ¡Hay un montón de soldados esperando fuera! ¿Qué has dicho? ¿Estamos todos reunidos? Sí. A ver, ¿qué ha dicho esa gentuza de Daim? Entregadnos a la princesa y marchaos de aquí ahora mismo. Si no, os mataremos a todos. Más claro el agua. ¿Y qué vamos a hacer? Eso tenemos que decidirlo entre todos. De todas formas, el asedio de las tropas de Daim deja claro que... Esta chica es en realidad quien dice ser, la princesa de Crimea. De no ser así, no tendrían motivos para atacarnos. Efectivamente. Pero antes de responder a las amenazas de Daim, quisiera escuchar vuestras opiniones. ¿Qué dices, Titania? Este conflicto lo ha desencadenado Daim. Si nos doblegamos a sus peticiones, se resentirá gravemente nuestra reputación. En cambio, si logramos poner a salvo a la princesa, nos ganaremos la confianza de nuestros futuros clientes. Con estos argumentos, para mí está bastante claro el camino que debemos seguir. ¿Y tú qué opinas, Sorin? Que le den a la princesa. Yo creo que tenemos que entregar la princesa a las huestes de Daim sin pensárnoslo dos veces. Básicamente, que le den a la princesa. ¿Incluso si la razón está de parte del reino de Crimea? Nosotros somos mercenarios. Nuestras acciones se rigen única y exclusivamente por los beneficios que podamos obtener. Si queremos asegurar nuestro futuro, tenemos que ponernos del lado del bando vencedor, que es en este caso Daim. ¿Y qué mejor modo de quedar bien ante el nuevo soberano que accediendo a su petición y entregándole a la princesa? Sinón, Gatry. El discurso de Sorin tenía mucha paja, pero en la idea principal estoy de acuerdo. Además, se me han quitado las ganas de ayudar a esta señorita cuando he sabido que teníamos que ir a Galia. ¡Rasista! Ni aunque me paguen una fortuna. A mí no se me ha perdido nada en esa tierra llena de bestias salvajes. Así que princesa Elincia, ¿eh? Un nombre bonito para toda una hermosura, de eso no hay duda. Sin embargo... No puedo decir que sea mi tipo. La verdad es que chicas más guapas las hay a patadas. Bueno, olvidad esto último. ¡Pobre Elincia! ¡Es muy guapa ella! Yo me ceñiré a lo que decida nuestro comandante. Eso mismo. Oscar Boyd, ¿qué tenéis que decir vosotros? Yo estoy de acuerdo con la opinión de Titanium. Entregar a la princesa a las tropas de Dain equivaldría a poner su vida en peligro una vez más. Yo también estoy de acuerdo en ayudarla. Se supone que tenemos que comportarnos como héroes y los héroes, ya se sabe, rescatan a princesas. Ahí voy, ahí. Se la quiere ligar, básicamente. ¿Y tú qué dices, Riz? Yo creo que... Da igual el hecho de que esa chica sea una princesa o no. No podemos permitirnos el egoísmo de abandonar a su suerte a alguien que necesita de nuestra ayuda. Eso pienso. ¡Ay, Riz! ¡Eso, eso! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Yo también os lo pido, por favor! Tú eres el único que no ha abierto la boca todavía, Ike. ¿Tienes algo que añadir? La verdad es que no. Estoy de acuerdo con Titania y pienso que deberíamos escoltar a esa chica hasta Galia. Bien, ahora que he escuchado todas vuestras opiniones intentaré tomar una resolución que sea satisfactoria. ¡Decidido! Nos aseguraremos de que la princesa llegue sana y salva a Galia. Hmm... Me están odiando. ¿Seguro que eso es lo más acertado, padre? No se trata de que sea lo más acertado o no, Ike. Lo que ocurre es que ya no tenemos otra elección. ¿Qué quieres decir? ¡Silencio! Callaos todos y escuchad con atención. Esto... ¿Qué se supone que tenemos que escuchar? Eso, yo no oigo nada. Justamente ese es el problema. O es que nadie le extraña este silencio absoluto por todas partes. ¡Oh! O sea, ¿qué era eso? No solo están callados los animales del cobertizo. Tampoco se oye el sonido de los insectos. Es una situación anormal. Extraño. Y me temo que esto significa que... Estamos rodeados. Los soldados de Dain se disponen a atacarnos sin escuchar siquiera nuestra respuesta. Parece que desde el principio no tenían la menor intención de cumplir con su parte del trato. Planeaban que nos confiáramos para luego atacarnos sin piedad cuando tuviéramos baja la guardia. Seguramente estás en lo cierto, Soren. Pero la verdad es que se equivocan si creen que vamos a picar. ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos a resolver esto de un plumazo! ¡Vamos a divertirse en esta pantalla! Bueno, al menos estamos todos. Yo me voy a la puerta trasera. ¡Ocúpate tú de esto, Ike! ¡No permitas que el enemigo se haga con la puerta principal! ¡De acuerdo! ¡Pero ve con cuidado, padre! Bueno, por mí no te preocupes. Soy demasiado própodo con todos yo solo. Señor, los mercenarios han tomado las armas y se han hecho fuertes en su guarida. Vaya, me temo que se han olido nuestra estratagema, ¿verdad? No podremos engañarlos fácilmente. Necesitaremos algo especial. ¿Continuamos con la operación tal y como estaba prevista? No. La princesa de Crimea se halla en algún rincón de ese fuerte. Si usamos flechas incendiarias para ahuyentarlos con el humo, pondríamos en riesgo la integridad de la princesa. Sin embargo, hemos recibido órdenes explícitas de llevarnosla viva e ilesa, si es posible. Sería mejor que ellos se rindieran por voluntad propia, pero si no es así, matadlos a todos salvo a la princesa. Sí, señor. Vale. En la cova, yo digo, los nombres de estos jefes, ni uno me suena. Y tienes una espada también. A ver, la espada se la vas a dar... Sí, porque hay que tener cuidado de no tener cuatro espacios en el inventario. Solo hay que usar espadas, ¿verdad? Bueno, pues quédatela tú de momento, Soren. O sea, que no tengamos el carro. Ah, Titania bajaba la ancha también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, da igual, ella no va a luchar mucho que digamos. Aquí sí que recomiendo que luches a Titania. Vale, pero su hacha de mano sí que se lo va a llevar, Boyd. Esta fue la pantalla en la que Boyd lo hizo tan mal en mi equipo que lo eché y no volvió. Tuve que reiniciar la pantalla por culpa de él. Pues creo que vamos bien. A ver si esta vez lo hace mejor. Creo que falló como cuatro veces y perdí encima. Cosa de la época. Ey, Oscar no tiene pociones, ¿verdad? No creo que Titania necesite una poción, así que se la vamos a dar a... ¿Quién era Oscar? Él y sí guardarlo por ahora. Bien, vamos a ver un poquito el mapa. Espérate, ¿el mapa se ve la gente? Sí. No debería verse, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, bueno, pues nada. Sí, bueno, hay que defender seis turnos. Sí. Ah, son pocos turnos, ¿verdad? Que me juro. Pero es mucha gente, eso sí. Un martillo. No estaría mal hacerse con esto. Sí, el tío se creo que nos acerca precisamente. Y este es después. Viene. Un sable de hierro. Es verdad, no me acordaba que existían los sables aquí. Pero bueno, puede venir bien en algún caso. Necesitas pegar una hostia fuerte. Y muchas veces los espadachines son tan rápidos que incluso con eso... A lo mejor tú no doblas, pero desde luego no te van a doblar aquí. Sí, eso es cierto. No, muchas veces contra los peces. Eso viene bien. Es que no te maten, claro. Vale, creo que lo mejor va a ser poner... Varios tíos en cada lado. En plan... Katri, no sé quién... Titania y tal. Yo voy a mandaría. Mandaría a la izquierda, voy. Pero hay muchos de lanza, es cierto. Sí, intentemos matar al tío del hacho de arriba. El que tiene el martillo. Tienes que ir a por este y no se acerca, seguro. Yo creo que Katri se va a venir aquí delante, seguramente. Tú atrás, Rhys, por favor. Vamos a poner si es o a Titania en la izquierda. Y no sé si hay mucho más que mirar. No, creo que no. ¿Qué era el estado? Ah, este típico de Fire Emblem antiguo. Si aún no tengo carro, tengo que tener cuidado con eso. Tiene dinero, eso sí. Ya, pero posiblemente empiece a quedarme sin dinero cuando ya pueda comprar, porque creo que aún no puedo. No, aún no tengo nada de... A ver cómo íbamos de nivel. Ah, hay que estar al 9 ya. Pensaba que tenía menos nivel. Uf, estos dos están al 4 aún. Y Soren. Y Soren, bueno, Soren. No, eso... Porque ahí no mate. Intente que no mate Soren. Que hay más. Sí, vamos a intentar que sean más Oscar y Boyd los que se luzcan aquí y Soren. Rhys que vaya curando después. Pero aquí Soren es 6 turnos, así que no tiene mucho tiempo para... Ya. Bueno, este primer turno yo creo que lo mejor es que defiendan. Que se pongan cada uno en una puertecita ahí, dos y dos, y sobrevivir, básicamente. Pero bueno, viendo el tiempo creo que es mejor que comencemos con esto ya para la siguiente parte. Y en el siguiente empiezas, ¿no? Sí, sí, porque ya vamos bien aquí. Ay, yo te digo, si quieres enseñar por la escena, por eso... Nada, ya para la próxima mejor. Pues nada, chicos, dejamos aquí esta parte de Final Path of Radiance. Mañana comenzaremos con la pantalla. Bueno, supongo que no estará tiempo hacerla entera, si son 6 turnos, no es tanto. Así que, chicos, pues nada, antes de despedirme darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Hasta ahora. ¿Qué dijiste de mí? ¡Pendejo! Voy a darte una paliza. Eso es extraño, cada vez que lo dices no lo haces. Es más, en general, no se me consideraría el más fuerte, pero te puede arañar. No subestimes a un gato furioso, te lo aconsejo. Sí, inténtalo.